Yo te invito a votar como un homenaje a aquellos muertos que fallecieron en la pandemia. Aquellos muertos que fallecieron en la pandemia. Aquellos muertos que fallecieron en la pandemia. Lo que jamás pide este país es empleo, más empleo y trabajo. Lo que jamás pide este país es empleo, más empleo y trabajo. Y traeremos la mayor. Y vamos a traer fuentes de empleo para que nuestros médicos sigan teniendo el empleo en los diferentes hospitales. Y vamos a traer fuentes de empleo para que nuestros médicos sigan teniendo el empleo en los diferentes hospitales. La delincuencia está en su casa, ciudadanos. La delincuencia está en su casa, ciudadanos. Está en su barrio. Quiero decirles con la verdadera verdad, quiero decirles con la verdadera verdad, trabajaré para la gente. La corrupción tiene que cambiar en las familias, la corrupción tiene que cambiar en las familias. Poner un arma en las manos de los ciudadanos es otro error realmente catastral. Poner un arma en las manos de los ciudadanos es otro error realmente catastral, muy grande. El único que no me quiso saludar es el muchachito Lazo. A la próxima vez te castigaré como un muchacho malcriado. A la próxima vez te castigaré como un muchacho malcriado. A mí nadie me deja de saludar. Porque esta realidad se ve en cada mesa al faltar el pan de cada mesa. Porque esta realidad se ve en cada mesa al faltar el pan de cada mesa. Quiero ser presidente. Cuando vengo no más vengo, ya sabrás para qué vengo. Cuando vengo no más vengo, ya sabrás para qué vengo. La corrupción debe ser detectada antes de que ocurra. La corrupción debe ser detectada antes de que ocurra. Por eso la cantaduría dice, nosotros no venimos con propuestas, sino con realidades. Por eso cuidamos las palabras que hablamos.